Pasan los años dentro en la Hip Hop Life Cada día subiendo tropeldaño Ahora que lo tengo no me voy a parar Me voy hasta la tumba rapeando Pasan los años dentro en la Hip Hop Life Cada día subiendo tropeldaño Ahora que lo tengo no me voy a parar Me voy hasta la tumba rapeando Recuerdo mi primer tema con el micro de diadema Cortando el rap en las venas, no pienses que fue de apenas En el barrio desde morro, grafiteando en las aceras Y viendo la tía de peras, domesticando las fieras Esta vida como un toque, las ideas yo las forjé Mi madre quería un maestro pero soy pro dentro del game Mas por ella doy la vida, por mi jefe y por mis friends Por mi hija, por mi amor y por el sombra que se fue Otro track queda grabado en su memoria Otros 10, con el mismo sentimiento desde la primera vez Michoacano del oriente, la corpus letra y la chef Que no fabrican ni broma el MSF de tu street 1, 2, 3, lo pongo hasta por el dream Cris y Carlos OG, rodeo dime que tripe 1, 2, 3, lo pongo hasta por el dream Me voy a parar, me voy hasta la tumba rapeando